Complementos del verbo. Lee y responde. Subraya el verbo en las oraciones que están en los globos. En el primer globo subrayamos TENGO. En el segundo globo TENDRA. Dos contesta. Tengo un almacén. ¿Qué tiene la señora? Un almacén. ¿Qué enormidad de moscas tendrá usted en su negocio? ¿Qué tendrá la señora en su negocio? Una enormidad de moscas. Tres. ¿Qué expresiones sustituyen los pronombres destacados en estas oraciones? Entonces, ¿Tengo un almacén? Lo tengo. Lo reemplaza a un almacén. Usted tendrá una enormidad de moscas en su negocio. Usted la tendrá en su negocio. La reemplaza a una enormidad de moscas. Aprendemos. Complemento directo y complemento indirecto. El complemento directo es un modificador del verbo que puede reemplazarse por los pronombres LO, LA, LOS y LAS. El pronombre que lo reemplaza debe ser del mismo género y número que el sustantivo. Por ejemplo, Yo tengo un almacén. Tengo un almacén. Yo lo tengo. LO TENGO. Cuando el complemento directo se refiere a una persona, un animal o una cosa animada, exige el uso de la preposición A. Por ejemplo, La directora de teatro incluyó a Martín. La directora de teatro LO incluyó. El verbo también puede ser modificado por el complemento indirecto. Este es un modificador que puede reemplazarse por las formas pronominales LE y LES. Siempre comienza con la preposición A o la contracción AL. Por ejemplo, Inés tiende la mano a Pablo. Inés le tiende la mano. Y el complemento indirecto puede aparecer duplicado en el enunciado. Por ejemplo, Inés le tiende la mano a Pablo. Practicamos. Subrayamos el verbo y el complemento directo en las oraciones, si es que lo tienen. Inés y Sixto entran por un lateral. Entran. Verbo. Pablo saca una grabadora. Verbo saca una grabadora. Complemento directo. Inés lo estrecha la mano. Verbo estrecha. La mano complemento directo. Los soldados los prenden. Verbo. Prenden. Y complemento directo. Los. La condesa abraza a su marido. Abraza a verbo y a su marido complemento directo. Su codicia no tiene límites. Tiene verbo límites. Complemento directo. Carlos Magno y el Vegasto roban unas alhajas. Roban verbo. Complemento directo. Unas alhajas. Cinco. Agrega un complemento indirecto en cada oración. Y podemos escribir. Les invité a mis compañeros a ver el nuevo espectáculo. No le pongas esa ropa tan abrigada. Le llamé varias veces a...